No importa donde vas, que haces ahí tirada en el arnés Venga, se vete a correr Pisa el acelerador, pisa lo nena Pisa el acelerador, vale la pena Pisa el acelerador, con tu ese entreno Pisa el acelerador, es muy amigo Pisa el acelerador, pisa lo fuerte Pisa el acelerador, que tengas suerte Pisa el acelerador, no te despidas Pisa el acelerador, vive tu vida Pisa el acelerador, con entusiasmo Pisa el acelerador, hasta el orgasmo Pisa el acelerador, no te resistas Pisa el acelerador, a la autopista Pisa el acelerador